Recordarle que la importancia clínica de este hueco popliteo es que a este nivel podemos tomar el pulso de la arteria poplitea que se va a localizar bien profundo y tener en cuenta que también a este nivel específicamente en la vena poplitea es el lugar donde va a tener mayor predilección la formación de los trombos. Recuerden que un trombo es un coágulo de sangre que puede viajar hacia los pulmones y ahí hablamos de tromboembolismo hacia los pulmones a través de la circulación sistémica y allá obstruir la circulación el intercambio gaseoso se impide y el paciente puede fallecer por un tromboembolismo pulmonar eso ocurre a este nivel en el hueco popliteo tener eso en cuenta. Vamos a tener aquí los límites de este hueco popliteo. Tenemos que quitar los elementos vasculares, linfáticos y nerviosos para detallar la parte muscular. Este hueco popliteo está formado por dos triángulos. Hay un triángulo superior y un triángulo inferior. Tiene la forma de un rombo. Recordar el rombo que es una figura geométrica que tiene cuatro lados. Aquí podemos evidenciar el límite superior y lateral, superior y medial, inferior y lateral, inferior y medial. Esos elementos son los que vamos a estar detallando. Este aquí es el músculo bíceps femoral. Específicamente su tendón es el que va a formar el límite superolateral del hueco popliteo. Tenemos que el bíceps femoral, este es un músculo que tiene su origen a nivel de la tuberosidad isquiática. Tiene su origen en la cabeza larga. Recordar que se llama bíceps porque tiene dos cabezas. La cabeza corta del bíceps femoral tiene su origen en la línea áspera que es esta. Cabeza corta tiene origen en la línea áspera del fémur, específicamente en el intersticio de esa línea áspera. Se unen ambas cabezas y específicamente el tendón del bíceps es el que va a formar el límite superolateral de ese hueco popliteo. El límite superomedial, tenemos acá dos músculos que son hermanos, llamados músculos semi-tendinoso y semi-membranoso. El músculo semi-tendinoso tiene su origen en la tuberosidad isquiática también, junto con la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Los dos tienen su mismo origen. Luego culmina a nivel de dónde? Donde culminó el músculo sartorio, aquí entonces el músculo semi-tendinoso termina también. Cara medial de la tibia, extremo superior. Este es el segundo músculo que ayuda a formar la pata de ganso, la famosa pata de ganso. Luego tenemos el músculo semi-membranoso que se va a ver más profundo. Algunos autores mencionan que el semi-tendinoso por sí solo es el que ayuda a formar el límite superomedial. Pero vamos a mencionar también el músculo semi-membranoso que forma parte de ese triángulo superior. Este también tiene su origen en la tuberosidad isquiática. Y culmina justamente a nivel de la tibia, específicamente en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Este músculo también puede ayudar a formar una especie de pata de ganso, que se llama pata de ganso profunda, que sería formado por este músculo, terminando acá en el cóndilo medial de la tibia. Esos son los límites superior y lateral, superior y medial. Los límites inferiores, inferolateral e inferomedial están formados por dos músculos llamados músculos gastrocnemios o gemelos. Tenemos el gemelo lateral y el gemelo medial. El gemelo lateral tiene su inserción aquí en el cóndilo lateral del fémur y en la línea supracondilia. Esa es la inserción proximal. El otro igual. El otro va a tener el origen específicamente a nivel del cóndilo medial del fémur y en la línea supracondilia medial. Si quitamos esos dos músculos, recordar que ellos terminan en conjunto al músculo sólido, formando acá el tríceps sural y luego el tendón del aquiles o el tendón calcáneo que termina en el calcáneo. Esos son los músculos que tenemos acá. Vamos a quitar los músculos gastrocnemios para poder evidenciar el músculo sólido, que es este. El sólido y ellos dos forman el tríceps sural. Cuando este aparece, que no todo el mundo lo tiene, este puede estar ausente en la gran mayoría de personas o pacientes. Es el músculo plantar delgado. Cuando él está presente, puede formarse o convertirse el tríceps sural en un cuádriceps medio extraño. Sería cuádriceps sural. ¿Entendido? Vamos a quitarlo de ahí. Tenemos acá este que forma parte del triángulo inferior y esto acá que forma parte del triángulo superior. Esto sería el piso del triángulo superior, se llama cara poplitea del femur. No tiene ninguna inserción muscular acá. Y el límite del triángulo inferior, el piso del triángulo inferior, está formado por el músculo popliteo. El músculo popliteo, vaga la redundancia, se localiza profundo al hueco popliteo. Este músculo popliteo tiene inserción distal en la cara posterior de la tibia, específicamente por encima de la línea del sólido. Y miren dónde se origina. El músculo popliteo tiene su origen en el surco popliteo, que se localiza específicamente en el epicóndilo lateral del femur. Ese es el músculo popliteo. Vamos a pasar ahora al contenido de ese hueco popliteo o espacio popliteo. A nivel del hueco popliteo vamos a tener elementos que forman un paquete básculo nervioso. Recordar que a nivel femoral, específicamente en el triángulo femoral, no se formó ese paquete básculo nervioso. Porque la arteria y la vena están por fuera del nervio. En este caso no están unidos los tres elementos. Pero aquí sí hay un paquete. Tenemos acá los elementos del paquete básculo nervioso popliteo. Primero vamos a comenzar con la arteria, que es el elemento más profundo. Se llama arteria poplitea. Miren bien, esa arteria poplitea es continuación de la arteria femoral cuando pasa el anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Luego tenemos la vena poplitea. La vena poplitea se va a encontrar por encima y por fuera de la arteria poplitea. Luego tenemos el nervio. Se llama nervio tibial. ¿Entendido? No hay nervio popliteo. Se llama nervio tibial o también conocido como siático popliteo interno. ¿Qué es este? Eso es continuación. Es un ramo terminal interno o medial del nervio siático. Es continuación del nervio siático para que lo entiendan mejor. Esos son los tres elementos que tenemos acá formando el paquete básculo nervioso popliteo. Sabes a la disposición que son, en este caso, de medial a lateral y de profundo a superficial. Arteria, vena, poplitea y nervio tibial. Mientras que en el triángulo femoral es, de medial a lateral es vena, arteria y nervio. Pero ahí recuerden que no hay un paquete. ¿Quién desemboca en la vena poplitea? También encontramos ahí de contenido la vena safena menor o safena interna. Vamos a ver aquí. Esa es hermana de la vena safena mayor. La vena safena menor, miren bien, esta viene también de medial a lateral y curmina acá desembocando la vena poplitea. También dentro del contenido de ese hueco poplitea encontramos los nódulos linfáticos que se evidencian acá. Son ganglios linfáticos o nódulos linfáticos popliteos. Y ahí está, señores. Este nervio que se ve acá es el nervio peronio común. No forma parte de ese contenido, pero pasa lateralmente al hueco popliteo. Tener en cuenta esos elementos, señores, sobre la anatomía del hueco popliteo. Recuerden acá suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Y si les gustó este tipo de contenido, me lo dejan en los comentarios. ¿Qué les pareció? El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, apóyenme y suscríbanse al canal. Denle like también. Bye.